Bueno, pero hoy no me sale. Buenas tardes. Bueno, vamos a retomar, ya estamos grabando, así que vamos a comenzar la clase de hoy. Serie trigonométrica de Fourier, vamos a comenzar con un... Hemos visto solamente desarrollo de serie de funciones de periodo 2-Pi. Entonces, vamos a retomar con un ejemplo. Vamos a hacer uno que parezca complicado, pero... No lo es, pero para que veamos el tema de cómo trabajar con las integrales. Y nos tomemos el trabajo de hacerlo así. No les resulta tan difícil cuando ustedes caen los de la guía. Bueno, acá tengo un ejemplo de una función que vale X cuando X está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y vale... La función va a valer pi menos X cuando X está entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Obviamente que para poder encontrar las coeficientes que hay que integrar, necesitamos saber entonces... Podemos hacerlo analíticamente y reemplazar directamente, pero podemos también hacer una gráfica de esta función para saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, la función va a valer pi sobre 2 y 3pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Ahí hacemos los 2pi, ¿cierto? El periodo. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de esta función? Vale X cuando está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea que cuando X sea pi sobre 2, F de X va a ser pi sobre 2. O sea que este será pi sobre 2 y aquí va a tener un punto. Y el otro punto va a ser menos pi sobre 2. 25 grados. Bueno, ya tenemos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 la función que vale X. Luego, la función va a ser pi menos X. En el extremo inferior, o sea pi sobre 2, si yo reemplazo acá X por pi sobre 2, pi menos pi sobre 2 es pi sobre 2. O sea que voy a estar en este punto. Y en el extremo 3pi sobre 2, el extremo derecho, si yo reemplazo aquí, me queda pi menos 3pi sobre 2. Que me quedaría menos pi sobre 2. Pi menos 3pi sobre 2 sería menos pi sobre 2. Entonces, fíjense que aquí voy a estar en este punto. Y si todo va bien, cuando pasa por X igual a pi, esto es 0. Entonces vamos a la gráfica, evidentemente está así. Y acá es 0. Entonces, fíjense que la función es este triángulo aquí, ¿no? Y esto se repite cada 2 pi. Bueno, lo único que hemos hecho es traducir entonces lo que estaba de manera analítica en una gráfica. Entonces, vamos a comenzar a recular los coeficientes. El coeficiente a sub cero, el valor medio, el valor de corriente continua, el valor promedio, era la integral entre menos pi y pi de f de X, diferencial de X. Que si empezamos nosotros a utilizar la gráfica, que es donde la podemos observar mejor, la función va a tener un valor entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bueno, acá me estoy olvidando... Acá me estoy olvidando... ¿De qué me estoy olvidando? 1 sobre pi. Bien, entonces, aquí voy a integrar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que vale X. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Más 1 sobre 2 pi. La integral entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. que cambia la función, por eso, obviamente, cambiamos nosotros. Y ahí me queda esa integral que para nosotros será... Para obtener aquí la primitiva, será X al cuadrado sobre 2. Se lo voy a poner acá abajo. 1 sobre 2 pi. La primitiva es X al cuadrado sobre 2. Y esto va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Más. Bueno, esta integral que está aquí... Esta integral que está aquí... La primitiva... Será... Pi por X... Menos... X al cuadrado sobre 2. Que es la primitiva, ¿cierto? De pi será pi X y la de X es X al cuadrado sobre 2. Pi sobre 2. Y 3 pi sobre 2. Bueno. Lo que hacemos es, obviamente, reemplazar. Aplicamos la regla de Barra. Esto ya lo saben hacer ustedes. Así que, bueno, reemplazamos el extremo superior. Me queda... Acá me quedaría pi al cuadrado sobre 4 por 2, 8. Esto quedaría 1 sobre 2 pi. Y quedaría... Pi al cuadrado sobre 8. Menos... Menos... Para el extremo inferior sería... Lo que está elevado al cuadrado es el X. O sea, me queda... Si yo reemplazo, me queda... Menos pi sobre 2 al cuadrado... Sobre 2. Y esto es igual a pi al cuadrado... Sobre 4 por 2, 8. Menos... Y por qué me queda menos. Por la regla de Barra, este signo es negativo. Este menos que está acá, al estar elevado al cuadrado, me queda así. Bueno, obviamente esto se va a hacer 0. Más... Esta que está... Esta que está aquí, pi X será... Pi por X, que es 3. Pi sobre 2. Menos... X al cuadrado sobre 2. Que es lo mismo que poner 9 cuartos... De pi cuadrado. Esto en el extremo superior. Menos... En el extremo inferior... Pi sobre 2 me queda... Pi por X... Pi... Por pi sobre 2. Menos... Aquí sería... Pi al cuadrado... Sobre... 4. Porque está elevado al cuadrado. Por 2, 8. Y aquí me quedaría... Pi al cuadrado... Pi al cuadrado... Acá me queda 3 medios... Menos 9 cuartos. 3 medios... Menos 9 cuartos. Y lo multiplico por 2... Aquí... Para que me quede acá 4... Acá me queda 6... Sería... Menos 3 cuartos. ¿Cierto? Menos 3 cuartos. O sea... Menos 3 cuartos... De pi cuadrado. Y aquí me quedaría... Pi cuadrado... Sobre 2. Menos pi cuadrado... Me quedaría... 1 medio... Menos 1 octavo... De pi cuadrado. Y esto... Lo multiplico por 4... Me queda 4 acá... Y 8 acá. 4 número 1... 3. 3 octavos. Menos 3 octavos... De pi cuadrado. Y aquí me queda... Menos 3 cuartos... Menos 3 octavos. Menos 3 cuartos... Menos 3 octavos. De pi cuadrado. Si lo multiplico por 2... Acá me queda 6... Y acá me queda 8. Menos 9 octavos. Pi cuadrado. Más. Bueno, si todo está bien... Menos 9 octavos... Sobre pi al cuadrado. No sé si está todo bien... No sé si está todo bien... Bueno, esto va a ser... A ver, me voy a quitar... No sé si está todo bien... 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 Tiene que dar cero No, cero no Hay algo que está mal Yo, profe, metí todo en la calculadora Directamente y en el segundo término me dio cero Pero no sé si lo he metido bien Tiene que dar cero A ver si lo hicimos bien Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 Y entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2 Pi menos x Queda pi x menos x cuadrado sobre 2 Entre esto y esto Bueno, este va a ser Bueno, vamos a repasar Porque tiene que dar cero Este sería más Este A ver Pi 3 Equivale 3pi sobre 2 O sea, pi cuadrado Sobre 2 Ahí está Menos Ahora viene este x al cuadrado Que sería 9 cuartos 9 cuartos Con este me queda 8 Sería 9 octavos 9 8 De pi cuadrado De pi cuadrado Sigamos con pi sobre 2 Entonces estoy en el extremo superior Menos Ahora en el extremo inferior Pi por pi sobre 2 Pi al cuadrado sobre 2 Menos Con este menos Pi al cuadrado Sobre 4 Por 2 8 Pi al cuadrado Sobre 8 Ya eso hay que multiplicarlo por 1 Sobre 2 Pi Por 1 sobre 2 Pi Bien Todito Bueno A ver Si lo multiplico por 1 Todo por Este pi Con este pi 3 cuartos de pi Me queda 3 cuartos de pi Perfecto Este por este Se va Se va este Este pi Y queda 9 2 por 8 16 Bueno, 9 16 Pi ¿Está bien ahí? Menos 1 sobre 2 Pi Por este Me queda 4 Pi sobre 4 Perfecto Menos Menos Más Y acá me queda Pi con pi Se va Me queda Pi Sobre 16 Y ahí Sigue así Menos 9 Sobre 16 Menos 1 sobre 16 Menos 9 Más 1 Queda 8 Sobre 16 Queda 8 Sobre 16 Queda 8 Quedaría Pi sobre 2 3 cuartos de pi 3 cuartos de pi Sí 3 cuartos de pi Menos 1 cuartos Queda 2 cuartos ¿Cierto? Quedaría Pi sobre 2 Y esto de 3 cuartos de pi Y esto de 3 cuartos de pi Sí, ahí está Ahora sí Más 0 Da 0 Bueno Pi sobre 2 Pi sobre 2 A sub 0 Nos va a dar 0 Bueno Había un error Hay que ir despacito Para no equivocarse Bueno Este ya está A sub 0 Entonces A 0 Bueno Vamos a A sub n Que es 1 sobre pi Y acá me queda lo mismo También Ya lo hacemos directamente Entre menos pi sobre 2 Acá hay que ir despacio Menos pi sobre 2 Y pi sobre 2 La función Va a ser X Por el coseno De nx Diferencial x Esta es la integral Entre menos pi sobre 2 Y pi sobre 2 Y después voy a hacer la integral Entre pi sobre 2 Para que no se haga No haga tan Tan largo ¿Se entiende lo que estamos Haciendo, no? Sí Y acá Empezamos a trabajar Con integración por parte Por eso hay algunos Estos ejercicios Que son así Largos Bueno Si hacemos Interacción por parte X Le llamamos U U igual a X Disculpen Parece que tiene un ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que tiene uno Los dos micrófonos abiertos Aquí en los dos micrófonos abiertos Bueno, ahí está cerrado Ahí me escuchan bien ¿Me escuchan bien? Sí, profe El alumno que me hablaba recién ¿Ahora sale bien? Sí, profe Bueno Si lo hacemos por parte Bueno, U es igual a X Bueno, U es igual a X Bueno, diferencial de U Es igual a diferencial de X Y B La primitiva Sería Uno sobre N Por el seno De NX La derivada del seno De N de X Menos La integral Entre menos Pi sobre 2 Y Pi Sobre 2 De V Que sería 1 sobre N Por el seno de NX Por diferencial de X Y esto sería igual a X Sobre N Seno De NX Menos La primitiva ¿A qué tengo 1 sobre N? Sería 1 sobre 1 sobre N 1 sobre N Al cuadrado Por el coseno de NX Nada más que aquí La derivada del coseno Es el menos seno Y acá tengo menos Pero esto tendría que ser más Ahí está Entre menos pi Sobre 2 Y pi Sobre 2 Bueno Ahí estaría ¿Vamos bien hasta ahí? Todo esto lo sabemos hacer Entonces Reemplazamos X Pi sobre 2 Me queda No puse El 1 sobre pi Todo esto va multiplicado Por 1 sobre pi Lo voy a hacer al final Vamos a poner acá Pi Yo lo multiplico Por 1 Por 1 sobre pi Después Al final Entonces X Pi Pi Sobre 2 Reina ¿Qué me quedaría? Pi Sobre 2 N Por el seno De N veces Pi Sobre 2 Más N cuadrado Coseno Coseno De pi Sobre 2 Por N O N pi Sobre 2 Menos 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 pi Sobre 2 Me quedaría Menos Pi Sobre 2 N Por el seno De un ángulo negativo Menos pi Sobre 2 Me queda N Pi Sobre 2 Y el menos Se traslada acá adelante Haciendo más Más 1 sobre N Cuadrado Coseno Es negativo Queda negativo Queda positivo Por 2 Está bien, ¿no? Al reemplazar aquí Negativo El coseno De un ángulo negativo Es positivo Bueno Fíjense Fíjense En ustedes Que esto Con esto Son iguales Acá se suman Acá también Pero entre sí Se están restando Se anulan Y este Con este También O sea que En realidad El resultado final Es ese Ese salió fácil O sea A sub 0 0 A sub n Igual a 0 ¿Vamos bien? Pero Integramos solamente Entre este punto Y este punto Ahora tenemos que hacer La otra integral ¿Puedo borrar? No me dicen nada Dejo Dejo Lo mismo Porque aquí Me van a cambiar Solamente Los extremos De integración Porque Ahora hago La integral Entre Pi sobre 2 Y 3pi sobre 2 De x Bueno Voy a tener que hacer Porque me va De x Pi menos x Ahí está Entonces Integro Entre pi sobre 2 Y 3pi sobre 2 Esta función Que es Pi menos x Acá también Lo multiplico El pi Que está acá Dividiéndolo Lo dejo Para el final La primitiva De esto Bueno Acá también Tomamos Esto como U U Pi Menos x Diferencial de B Coseno De nx Diferencial de E Significa que La derivada De u Es La derivada De todo esto Es Menos Diferencial de x Porque la de pi Es cero Y la de menos x Es men J D La primitiva Es 1 Sobre n Por el seno De nx Positivo Ya tengo los 4 Aplico integración Por parte U Por b U por b O se me queda Pi Menos x Por b Que es 1 Sobre n Por el seno De nx Menos La integral Entre Pi Sobre 2 Positivo Y 3 Y 3 Pi Sobre 2 V Que es 1 Sobre n Por el seno De nx Por Esto que es Menos Diferencial de x Negativo Esto se hace Positivo Igual Bueno Está bien eso Me van siguiendo Reemplazo en el extremo superior Por pi 3 pi sobre 2 Y en el extremo inferior Por pi sobre 2 Y aquí me quedaría Pi Menos 3 Pi Sobre 2 1 Sobre n Ah todavía no resolví este Bueno ahora lo ponemos todo acá A ver Seno De 3 Pi Sobre 2 Por n Más Esta Era de la forma 1 Sobre n Cuadrado Coseno De nx Resulta que La derivada del coseno Es el menos seno Menos 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 Y quedaría 1 sobre n cuadrado Por coseno De nx Ahí está Bueno 1 sobre n cuadrado Por el coseno De nx Todo esto Entre Pi sobre 2 Y 3 Pi sobre 2 Bien Reemplazo acá Me queda 1 sobre n cuadrado Coseno De 3 Pi Sobre 2 N Bueno todo esto En el extremo superior Menos En el extremo inferior Con pi sobre 2 Me queda Pi menos pi sobre 2 Pi Pi Menos pi sobre 2 1 sobre n Seno De n veces Pi sobre 2 Menos 1 sobre n cuadrado Por el coseno De n pi Pi sobre 2 Igual Bueno Unefe De n 來 De n De n De n S ver Es Ah Nu Bu 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 3 pi sobre 2. 2 pi. 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2. El seno de 3 pi sobre 2 sería menos 1. Sería menos 1. Y si es igual a 2 sería 3 pi. 1 pi sobre 2. 1 pi, 2 pi, 3 pi, 3 pi, 3 es 0. Bueno, queda menos 1. Y el coseno acá sería 2 pi. Acá sería 3 pi sobre 2. El coseno de 3 pi sobre 2 es 0. Esto es 0. Esto es 0. Y aquí me quedaría seno de 3 pi sobre 2. Si n igual a 1 me queda menos 1. Si es igual a 2 me queda 3 pi, es 0. Acá si es igual a 1 me queda 0. Y si es igual a 2 si es igual a 2 me queda pi que también es 0. Seno de n veces pi sobre 2 también es 0. Este es el que me está dando 3 pi sobre 2. pi sobre 2 es acá. 1 pi sobre 2. 2 pi sobre 2, 3 pi sobre 2. Bueno, ahí está. Si no, lo podía hacer. Bueno, está todo bien. Perfecto. Me da todo 0. Bueno, hasta aquí lo que llevamos es solamente los dos coeficientes A sub 0 y A sub n. Dan 0. Nada más. Siempre nos ayudamos con estas gráficas para... Bueno, ahí está. Después usted lo chequea, está grabado, sigan el trabajo y lo vamos. Pero da 0. Y ahora me queda B sub n. B sub n. Entonces B sub n es igual a 1 sobre pi la integral entre... También hacemos lo mismo. Menos pi sobre 2 y pi sobre 2 x por el seno de nx diferencial. Voy a integrar solamente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Aunque podríamos hacer todo junto. Aunque podríamos hacer todo junto y vamos aquí desde pi sobre 2 a 3 pi sobre 2. Ustedes ya están cancheros. Y esto va a valer pi menos x que es la función por el seno de nx diferencial de x. Son integrales fáciles, pero hay que ir despacito para no meter la pata. Bueno, obviamente que tenemos que integrar por partes. esta que está aquí la hago aquí abajo. Esto es u y esto es diferencial de v. u es igual a x diferencial de v es igual al seno de nx diferencial de x. Por lo tanto, diferencial de u es diferencial de x y v es igual 1 sobre n por el coseno de n por x. La derivada del coseno es el menos seno. Como este es positivo, va a tener que ser negativo. por lo tanto, si pongo u por b me quedaría x 1 sobre n por el coseno de nx menos la integral este 1 sobre pi lo voy a poner aquí al final lo usamos menos la integral entre pi sobre 2 y pi sobre 2 de menos 1 sobre n y esto se transforma en bueno, lo ponemos 1 sobre n y esto se transforma en más coseno de nx diferencial de u que es diferencial de x y esto da menos x sobre n coseno de nx la primitiva de coseno es 1 sobre n al cuadrado por el seno de nx la derivada del seno es el coseno queda positivo. Todo entre pi sobre 2 y pi sobre 2. todito esto también entre menos pi sobre 2 aquí me queda menos pi sobre 2 por n coseno de n pi veces sobre 2 con menos con el signo menos y aquí por la regla de barro al restar menos con este menos se hace más me queda menos pi y esto sería así vamos a respetar los signos este es el menos de la regla de barro aquí al reemplazar menos con menos se me hace más así que me queda pi sobre 2 n por el coseno de n veces pi sobre 2 ahí está más más 1 sobre n cuadrado seno de pi sobre 2 menos por la regla de barro este es negativo me quedaría 1 sobre n cuadrado esto va a ser negativo se me hace más acá seno tn veces pi sobre 2 bueno pi sobre 2 y pi sobre 2 el coseno es este hasta aquí es 2pi esto es pi pi sobre 2 es aquí 1pi sobre 2 2pi sobre 2 3pi sobre 2 esto se va a hacer siempre 0 a ver si es así si n vale 1 me queda pi sobre 2 si vale 2 me queda pi me queda acá un menos 1 antes 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 de eso vamos a hacer lo siguiente coseno de n veces pi sobre 2 coseno de n veces pi sobre 2 menos menos este se va me queda dos veces me quedaría así y esto también sumado me queda dos veces y está todo bien se va y el seno es así entonces me queda seno de pi sobre 2 7pi pi sobre 2 es acá me queda 1 si es igual a a 1 pi sobre 2 si es igual a 2 me queda pi de base 0 si es igual a 3 menos 1 bueno vamos a hacer así entonces ahora vamos a hacer el desarrollo bueno me quedo con esto si está todo bien seguimos ahí ah pero hice este recién ojo bueno se me va quedando menos pi sobre n coseno de n pi sobre 2 más 2 sobre n cuadrado por el seno de n veces pi sobre 2 más y tengo que hacer todo esto ustedes lo van haciendo o me van copiando lo que hago yo un poco un poco un poco un poco un poco vamos bien no me he equivocado acá porque si no después no nos va a salir bueno este 1 sobre pi ya lo había sacado yo afuera estaba acá después lo multiplicamos lo dividimos todo perdón bueno si esto es u y esto es diferencial de v me queda u por v u sería pi menos x por v o sea la primitiva de esto que sería 1 sobre n por el coseno de n veces x la del coseno es menos seno menos queda menos 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 la integral estoy haciendo por parte bueno aquí quedaría 1 sobre n coseno de nx es negativo esto se hace positivo menos porque la derivada aquí es menos diferencial de x entonces vuelve a hacer negativo vamos haciendo así menos pi menos x 1 sobre n por el coseno de nx menos la primitiva del coseno que es el seno quedaría menos 1 sobre n al cuadrado por el seno de nx todo entre pi sobre 2 y pi sobre 2 igual y aquí me quedaría menos profe no es pi sobre 3 medios de pi y pi sobre 2 los extremos si tenés razón tenés razón yo estoy mareado ahí está entonces me queda pi menos 3 pi sobre 2 por 1 sobre n por el coseno de n veces 3 pi sobre 2 acá porque tengo 2 negativo menos este es menos este es menos 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 1 sobre n cuadrado por el seno de 3 de n veces 3 pi sobre 2 3 pi sobre 2 y lío bueno menos y ahora me quedaría menos pi menos pi sobre 2 1 sobre n coseno de n veces y sobre 2 menos 1 sobre n cuadrado seno de n veces y sobre 2 bueno ahí quedaría uh que lío bueno 7 es el seno y esto es pi y esto es pi y este es el coseno el coseno de si n vale 1 me queda 3 pi sobre 2 1 1 pi sobre 2 3 pi sobre 2 perdón el coseno pi sobre 2 2 pi sobre 2 3 pi sobre 2 esto se hace 0 si es 2 queda 3 pi 1 2 3 1 2 3 de acá y queda menos 1 que lío que lío que he hecho a ver n es piso 2 bueno vamos a ir simplificando coseno de n veces pi sobre 2 si esto es pi pi sobre 2 es de acá que lío se va haciendo uy que lío 2 2 2 2 2 2 2 3 3 lo único que me puedo fijar es ver si lo podemos reducir un poco después de esto venía todo esto que está acá a ver si lo podemos después de esto venía esto sumado y esto le saco esto de aquí quedaría como está este le saco me quedaría más y más n veces acá tengo seno de n veces pi sobre 2 seno de n veces pi sobre 2 1 sobre n cuadrado 2 sobre n cuadrado sería 3 3 en el cuadrado coseno de n veces pi sobre 2 negativo pi sobre n esto quedaría pi sobre n menos menos pi sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 y acá es negativo n pi sobre 2 pi sobre n pi sobre n bueno perdón este proceso me quedaría pi sobre n coseno de n veces pi sobre 2 entonces me va quedando pi sobre 2 n coseno de n veces pi sobre n veces pi sobre 2 porque este positivo con este me va quedando en menos bueno me quedé este y esto seno de n veces pi sobre 2 que lío me echo tenemos que ir haciendo entonces nuestra serie perdón no es b sub n esto es f de x y b sub n que sería lo que estamos haciendo multiplicado por el seno de n veces x igual y este coeficiente voy a fijar en el resultado porque evidentemente no llegué el resultado sin miedo el resultado es mira que fácil seno 1, 3, 5 en algún lado seno de x menos un noveno de seno de 3x más más 1 sobre 25 que será el 5x más y sigue esto sería 3 al cuadrado 5 al cuadrado 1 al cuadrado que es 1 3 sería 2n 2n-1 sería por 2 sí aquí quedaría por x 2n-1 y aquí quedaría 2n-1 al cuadrado duplicado por 4 sobre pi si esto es 1 es 1 así y esto es positivo o negativo o sea quedaría comienza desde 1 me tiene que dar positivo o sea 2n 1 0 o también puede ser n-1 si es 0 si es 1 me queda 0 1 si es 2 me queda negativa este es el resultado así que bueno lo que sé es que a sub 0 está bien eso está bien y a sub n también está bien dan 0 y B sub n bueno hay que repasarlo hay algún error que cometí y le queda una función así de senos una función de desarrollar en julio de senos 1 3 5 y así más o menos revísenla revísenla y después la charlamos a ver de dónde cometimos el error pero este en realidad los pasos son así son resolver integrales acá cuando hicimos todo junto fue donde metimos la pata tendríamos que haber hecho primero esta y después esta tranquilamente bueno después revísenla por favor hay otras otras si alguno lo después el cálculo es decir lo hacen en un papel bien lluvanlón al 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 grupo así ya lo tienen todos pero ahora lo ponemos a ser tranquilo y no sale seguro que no sale pero no es tan difícil pero bueno no nos salió de o si quieren lo hacemos lo intentamos hacerlo como ustedes gusten eso no tengo problema lo intentamos hacer esta última parte de nuevo no me dicen nada por mi parte lo intentamos hacer bueno entre menos pi sobre y pi sobre dos era x cierto por el seno de nx diferencial x más uno sobre pi entre pi sobre dos a pi sobre dos y la función era pi menos x por el seno de nx diferencial de x hacemos esta primera hacemos esta primera esta primera entonces este me va a quedar uno sobre pi esto lo hacemos por partes esto es u u por b b sería la primitiva de seno de nx que sería uno sobre n por el coseno de nx pero la derivada del coseno es menos seno y esto es positivo entonces cuando reemplazamos esto nos va a quedar negativo ¿sí? nos va a quedar así x menos lo vamos ir haciendo por partes sino vamos a ver así u es igual a x diferencial de b es igual al seno de nx diferencial x por lo tanto diferencial de u es diferencial de x y b es 1 sobre n por el coseno de nx negativo acá está bien hacemos u por b ahora es cierto 1 sobre pi u que es x por b que es esto que está aquí menos sobre n por el coseno de nx menos la integral de b que es 1 sobre n que le pongo más 1 sobre n coseno de nx por diferencial de u que es diferencial de n igual eso me va a quedar 1 sobre pi menos x sobre n coseno de n x la primitiva de esto es 1 sobre n cuadrado y de coseno es el seno de nx de manera que la derivada aquí el coseno queda todo como está entonces más n menos pi sobre 2 y pi sobre 2 está bien ¿no? y me queda 1 sobre pi menos pi sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 más 1 sobre n el cuadrado seno de n veces pi sobre 2 todo esto menos 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 este 1 sobre pi lo dejo después multiplicando y me queda menos por la regla de barro ahora vamos al extremo inferior quedaría quedaría menos con este menos se me hace más pi sobre 2 n por el coseno de n veces negativo pi sobre 2 queda n veces pi sobre 2 más 1 sobre n cuadrado el seno de un número negativo aquí me va a quedar n pi sobre 2 y acá me queda negativo igual bueno acá tengo el 1 sobre pi que multiplica todo lo voy a sacar para ponerlo acá bueno coseno de n veces pi sobre 2 menos negativo sobre 2 pi coseno esto es menos esto es menos significa que esto lo puedo sacar y esto es más ahí está entonces acá me queda así menos y sigue este menos pi sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 y sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 me queda dos veces ¿qué pasa? ahí el segundo término no falta un signo negativo porque es menos x sobre n por el coseno de n x ¿cuál chef? ay Dios ¿a dónde? ¿a dónde? ¿en qué parte? en el en la última ahí en la parte de abajo al principio ahí acá reemplazo en el extremo me queda menos pi sobre 2 por n coseno de pi sobre 2 tengo el extremo inferior por favor no si perdemos más a ver 1 sobre n cuadrado seno de pi sobre 2 ¿está bien? ah sí sí está bien está bien pero me hiciste dudar en el extremo superior acá este piso este lo saco lo pongo allá fuera aquí menos piso de 2 por n coseno de n veces piso sobre 2 más 1 sobre n cuadrado seno de n veces pi sobre 2 ok esto por la regla de barro ahora vamos para la parte de abajo me queda menos con este menos se me hace más me queda pi sobre 2 n positivo ¿sí? porque esto es negativo con esto negativo se me hace más coseno de n veces pi sobre 2 más este seno de un ángulo negativo me queda menos entonces se transforma en negativo menos 1 sobre n cuadrado seno de n pi sobre 2 igual ahí está este menos me queda menos acá y más acá y ahí me queda menos pi sobre 2 n menos pi sobre 2 coseno de n fijate que este y este son iguales entonces me queda dos veces o sea que me va quedando menos pi sobre n coseno de n veces pi sobre 2 y el seno 1 sobre n cuadrado positivo y este positivo también me queda dos veces lo mismo eso me queda más bueno si dos veces 2 sobre n cuadrado por el seno de n veces pi sobre 2 ahí vamos bien vamos bien vamos bien profe bien profe le lo vamos poniendo acá arriba menos pi sobre n por coseno de n pi sobre 2 más 2 sobre n cuadrado seno de n pi sobre 2 fíjense que todo esto tiene que estar dividido por pi entonces si divido por pi este pi que tengo acá afuera este se me va y acá me parece pi bueno estaría ahí bueno ahora vamos con la otra acá hay con el 3 pi sobre 2 entonces este pi también este pi lo dejo fuera este es u este es de b entonces diferencial de u es menos diferencial de x y b este b es 1 sobre n coseno de nx y la derivada de coseno es el menos como este es positivo tiene que ser negativo u por b entonces acá me va quedando esto es u por b u pi menos x por b es esto entonces esto es negativo voy a ponerlo más grande menos 1 sobre n coseno de nx menos la integral de b que es esto que es más acá 1 sobre n coseno de nx por diferencial de u es menos diferencial de x entonces vuelvo a ser negativo bueno esto me va quedando menos pi menos x sobre n coseno de nx y la primitiva de esto es 1 sobre n cuadrado seno de nx la derivada del seno es coseno negativo que es más entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2 igual empezamos a reemplazar recuerden que el pi este está acá afuera y me va quedando pi menos x esto con la parte de arriba pi menos 3 bueno lo vamos haciendo pi menos 3 medios de pi pi menos 3 medios de pi menos 1 medio con este menos se me hace más ya queda pi sobre 2 por n por el coseno de n veces 3 pi sobre 2 ahí reemplace arriba menos 1 sobre n cuadrado seno de n 3 pi sobre 2 menos por la regla de barro pi sobre 2 pi menos pi sobre 2 es pi sobre 2 ya me queda menos menos pi sobre 2 n por el coseno de n veces pi sobre 2 menos 1 sobre n cuadrado por el seno de n veces pi sobre 2 bueno ahí está hay algo que se puede simplificar aquí vamos a juntarlo con lo que encontramos hoy entonces ahora sumamos todo ya si no no nos da ahora ya lo dejamos entonces esto me va a quedar pi por bn igual empiezo acá menos 1 sobre n coseno de n veces pi sobre 2 profesor el primer término ya lo habíamos afectado por el dividido en el pi o sea la primera integral ah bueno ahora entonces ahora arreglo acá gracias por avisarme estoy mareado ahí está o sea que repetirlo de arriba nada más ahora tengo que sumarle esto voy a decir que esto es 1 si divido por pi me queda entonces bueno si este pi pasa acá me queda más pi con pi se va me queda me queda sobre 2 n por el coseno de n tres veces pi sobre 2 menos si divido por pi me queda 1 sobre pi n cuadrado por el seno de n de n tres veces pi sobre 2 menos con menos se me hace más pi con pi se cancela me queda 1 sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 menos con este menos se me hace más y aparece el pi y acá n cuadrado seno de n veces pi sobre 2 igual bueno vamos a ver si sale todo esto a ver si hay términos semejantes acá tengo este y este tengo este y este acá tengo menos 1 sobre n más 1 sobre 2 n si multiplico por 2 me queda 2 así me queda menos 1 sobre 2 n si menos 1 sobre 2 n vamos a chicar menos 1 sobre 2 n coseno de n veces pi sobre 2 se va este y este seno de n veces pi sobre 2 seno de n veces pi sobre 2 y aquí me queda 2 sobre pi n cuadrado más 1 sobre pi n cuadrado tres veces tres veces pi sobre n cuadrado seno de n veces pi sobre 2 lleva este y lleva este bueno eso queda como está no podemos hacer nada 1 sobre 2 n coseno de n veces 3 pi sobre 2 menos 1 sobre pi n cuadrado seno de n 3 pi cuadrado bueno ahí está este es b sub n vamos a ver cómo nos da a ver si da bien b1 vamos a dibujar así acá acá tengo pi do pi acá tengo pi pi entonces si n es igual a 1 me queda coseno de pi sobre 2 el coseno si esto es pi de pi sobre 2 esto es 0 esto es 0 luego vamos a hacer dos tres más luego para 1 seno de pi sobre 2 si esto es pi pi sobre 2 acá vale 1 entonces esto vale 1 pi sobre 2 si n es igual a 1 me queda me queda esto me va quedando hasta ahora 3 sobre pi tres veces sobre pi n vale 1 me queda tres veces sobre pi coseno si n vale 1 tres veces pi sobre 2 coseno 1 2 3 me va a dar 0 si me va a dar 0 también y este me queda tres veces acá me queda 1 3 3 medios de pi menos 1 menos 1 menos 1 con este menos sería más 1 más 1 sobre pi más 1 sobre pi el resultado final sería 4 sobre pi ahí vamos punto y coma b sub 2 vamos con b sub 2 n vale 2 acá me queda 2 con 2 se cancela me queda coseno de pi coseno de pi menos 1 esto es menos 1 menos 1 esto vale 2 me queda 2 por 2 4 menos 1 cuarto menos menos más queda 1 cuarto positivo si un cuarto está bien eso si n vale 2 coseno de pi menos 1 2 acá positivo un cuarto vamos con el seno para 2 2 veces n veces pi n sobre 2 2 veces pi sobre 2 2 veces pi sobre 2 me queda seno de pi y seno de pi es 0 entonces más es 0 donde haya un seno se va a hacer 0 y el coseno vas a hacer ahora coseno de 2 cuando 2 se va me queda 3 pi 3 pi 1 pi 2 pi 3 pi da menos 1 esto es menos 1 2 sobre 2 es 4 menos 1 cuarto 1 cuarto menos 1 cuarto 0 vamos una masa vamos con B sub 3 B sub 3 N vale 3 coseno de 3 pi sobre 2 coseno de 3 pi sobre 2 7 es pi sobre 2 7 pi sobre 2 2 pi sobre 2 3 pi sobre 2 3 donde haya otro coseno si N vale 3 me queda 3 por 3 3 por 3 9 medio de pi 9 medio de pi si esto es pi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me va a dar 0 estamos con N igual a 3 3 medio de pi seno de 3 medio de pi 1 2 3 menos 1 menos 1 y este 3 este N vale 3 9 1 tercio eso me va quedando menos 1 pi acá 3 acá ahí está menos 1 sobre 3 pi y este me da negativo menos 9 de medio de pi también tiene igual a 3 9 veces pi sobre 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da 1 da 1 y esto es negativo menos 1 sobre aquí quedaría aquí quedaría 9 pi sobre 9 o se me quedaría menos 1 sobre 3 pi menos 1 sobre pi 9 si multiplico por 3 acá me queda 9 profe no sería más ahí ay espera ¿dónde? no ¿de dónde? ¿de acá? ¿este más? si, si el último ¿qué dice? si n igual a 3 me queda 9 medio de pi sobre 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 positivo 1 positivo ¿sí? 1 positivo con este menos estamos ahora estamos ya lo veo bueno sé que me quedó menos 4 sobre 9 pi 9 menos menos 4 sobre 9 pi ahí está ahí nos da entonces entonces f de x desarrollando el lado va a ir desde n igual a 1 hasta el infinito b sub 1 después lo armamos al término general b sub 1 es 4 sobre pi 4 sobre pi por el seno de x después le sigue para b sub 2 que se hace 0 vamos para b sub 3 que sería seno de 3x y sería el coeficiente menos 4 sobre 9 pi y así nos había dado ¿no? más o menos el b sub 4 se hace 0 otra vez y el b sub 5 va a aparecer más 4 sobre 25 pi por el seno de 5 y ahí nos va quedando así nos dio cifra bueno nos quedamos más tranquilos da da hay que ir despacito para no cometer errores ¿hay alguna duda de cómo lo trabajamos? acá mostré todo los pasos despacito cuando tengo seno y coseno me conviene dibujar el seno y coseno de esa forma me voy dando cuenta y la otra sugerencia es que sacamos los coeficientes solitos b1 b2 b3 b4 b5 todo y después lo armamos acá acá me queda positivo negativo positivo negativo o sea que me va a quedar menos 1 a la n menos 1 por seno y me queda 1 bueno acá 2n menos 1 x sobre 2n menos 1 acá y y esto es el cuadrado tal cual como lo hemos hecho hoy bueno si me han ido alguno no están ahí prendan la cámara che no sé que como se llamaba el coeficiente a sub n cual el coeficiente a sub n no no tenía nombre a sub n b sub n y a sub n el caso particular solamente de a sub 0 que correspondía a la corriente continua o la frecuencia 0 pero no tenía nombre simplemente el coeficiente de a sub n y el coeficiente b sub n acá en este caso del ejercicio que hicimos nosotros a sub 0 nos dio 0 a sub n nos dio 0 y b sub n nos quedó este que está acá b sub n si lo sacamos solito esto es menos 1 a la n menos 1 sobre pi 2n menos 1 al cuadrado este sería b sub n que iría aquí ¿ve? es el que está acá ¿se entiende? si si estoy tratando de de interpretar el a sub n que nos da 0 en la función por eso le preguntaba si tiene algún nombre no 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 los tres coeficientes son estos no no tienen nombre solamente este yo digo que corresponde siempre a la frecuencia 0 también llamado valor medio pero nada más no esa es la la interpretación que le damos nosotros pero no el el tema es serie trigonométrica de Fourier donde a sub 0 a sub n y b sub n son los coeficientes de la misma punto no tienen nombre lo que sí es que ahora vamos a ver este bueno ahora vamos a pasar a funciones de periodo de vitrario que es cortito así ya dejamos aquí el tema de hoy pero después vamos a ver funciones pares e impares entonces entonces cuando hay funciones pares o impares profe si son pares perdón en el chat hay una una consulta o por su forma de seno y coseno no se puede ah también si mira a eso iba mira f de x es igual a a sub 0 más pero no es el nombre del coeficiente bueno yo lo pongo esta es la la expresión de lo que venimos viendo hasta ahora en este caso en particular nos dio 0 y en este caso en particular nos dio 0 entonces la función nos queda en función de senos nada más me queda una f de x este es el resultado que nos quedó nos queda esto ¿cierto? entonces b su n como la palabra lo dice es un coeficiente depende pura y exclusivamente de n nada más de n no depende de x que la variable es un coeficiente no tiene que aparecer x nada ahí es un coeficiente que me va dando solamente la amplitud miren entonces el resultado de esto como se lee se lee que la respuesta a esa a esa señal triangular que se repite se va repitiendo así un triángulo es una serie de senos serie de senos serie de senos y fíjense en que ay a ver yo lo borré pero como me quedaba pi sobre 4 creo que era así era por el seno de x después menos pi decime 4 4 novenos de pi por el seno de 3x 4 novenos así la primera es 4 pi 4 pi son 4 pi por el seno de x menos el pi está arriba abajo en el denominador 4 sobre pi ahí está y este es 4 sobre 9 pi ahí está y este era más 4 sobre 25 ahí está bueno mirá ¿qué es b su n? este 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 fíjense que en la gráfica si esto es el periodo este es el periodo para x para x tiene una amplitud de 4 sobre pi esto es 4 sobre pi ya para 3x 1 2 3 la amplitud bajó a 4 novenos y para 5 fíjense que baja va bajando porque va aumentando el denominador o sea aumenta la frecuencia o sea ¿qué es entonces b su n? b su n es un coeficiente y que en la serie representa la amplitud ¿lo entienden? no me dice nada ¿sí? sí profe perfecto perfecto el alumno que me preguntaba ¿está más tranquilo? ¿o te sigue la duda? no ya con eso queda solventado el tema que sí lo planteamos es muy cortito lo planteamos teóricamente después hacemos la parte trajita nosotros venimos hablando de 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 2 pi o sea estamos representando funciones periodistas pero el periodo no es cualquiera sino de 2 pi 2 pi entonces lo que vamos a generalizarlo ahora esto lo vamos a llevar para funciones de periodo arbitrario ¿qué quiere decir esto? que son funciones también periódicas pero con periodo distinto a 2 pi tienen un periodo cualquiera le llamamos T un periodo cualquiera le llamamos T entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar los coeficientes de esa serie de la serie trigonométrica para periodos arbitrarios bueno lo que nosotros vamos a hacer es un cambio de variable vamos a hacer un cambio de variable entonces si ustedes quieren escribir le dicto es un renglón nada más vamos a hacer un cambio de variable nosotros veníamos trabajando con X con X podemos expresar acá F de X igual a sub 0 más desde 1 hasta infinito C sub n coseno de nx más B sub n seno de nx bueno esta era la serie que nosotros veníamos trabajando hasta ahora para periodo 2 pi bueno supongamos que ahora una F de T vamos a suponer ahora una F de T que tiene un periodo arbitrario T periodo tiene un periodo arbitrario P T le ponemos acá arbitrario arbitrario un periodo arbitrario entonces lo que podemos introducir es un cambio de variable X vamos a introducir un cambio de variable X cambio de variable X tal que tal que como función tal que esta nueva esta F esta F de T nuestra como función de X tal que F de T como función de X tenga periodo 2 pi como es eso entonces nuestra variable T ahora va a tener esta forma T que es el periodo arbitrario dividido 2 pi y en función de X de modo de modo que X bueno acá lo único que tenemos que hacer es despejar me va a quedar que X va a ser igual a 2 pi sobre T por T chiquito miren este T que está acá puesto es un T que tiene un periodo arbitrario cualquiera en el caso particular de que T sea de 2 pi se cancela este 2 pi con este pi me queda que X igual a T estoy haciendo lo mismo lo único que estoy haciendo es un cambio de variable simple nada más X por T o T por X entonces nosotros vamos a a ver ahora cómo trabajar con esto entonces X antes estaba entre menos pi y pi por lo tanto por lo tanto miren si yo reemplazo aquí X por menos X en el extremo inferior lo reemplazo por menos pi aquí X lo reemplazo por menos pi se cancela y me queda menos T sobre 2 y si lo reemplazo por pi en el extremo superior me queda T sobre 2 o sea que nosotros vamos a pasar de trabajar de menos pi a pi a una nueva función F de T con menos T sobre 2 a T sobre 2 donde T es el periodo si llega a ser 2 pi coincide con lo de arriba entonces ya lo tenemos agarrado los pelos F de T va a ser una función y aquí en vez de poner T voy a poner T sobre 2 pi por X este T es este entonces lo reemplazo y esto va a ser igual todo en función si lo pongo en función de X ya la sabemos cuánto vale es A sub 0 de N igual 1 hasta el infinito de B sub N perdón de A sub N por el coseno de N X más B sub N por el seno de N X o sea entonces F de T puesto como en función de X es la expresión que ya teníamos es la expresión que ya teníamos entonces estos coeficientes estos coeficientes A sub 0 es 1 sobre 2 pi la integral entre menos pi y pi de F de T pero voy a poner F de T sobre 2 pi por X en diferencia de X fíjense que todo me va quedando en función de X como ya lo conocíamos A sub N es 1 sobre pi la integral entre menos pi y pi y aquí aquí vamos a tener que poner el valor de F de T sobre 2 pi por X por el coseno de N X y B sub N idem por el seno de N X bueno lo ponemos F del seno de 2 pi X 0 de N X ¿está bien? bueno como ya ya este como ya habíamos habíamos este eh dicho este cambio de variable lo que vamos a hacer ahora es volver todo en función de T para que nos queden con el nuevo periodo entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a reemplazar en donde todo este aquí X por su equivalencia en este cambio de variable que hemos hecho entonces miren miren como hacemos A sub 0 me queda 1 sobre 2 pi resulta que F de T sobre 2 pi por X es T le voy a poner F de T y diferencial X que es cierto era X que era 2 pi sobre T por T diferencial de X es la derivada de X respecto de T me queda 2 pi sobre T diferencial de T la integral entre y si habíamos dicho que si X variaba entre menos pi y pi T variaba entre T sobre 2 y T sobre 2 todo en función de T y este 2 pi con este 2 pi se cancela y este T sale afuera quedándome entonces lo siguiente que A sub 0 es igual a 1 sobre T integral entre menos T sobre 2 T sobre 2 de F de T diferencial de T y fíjense que ahí me quedó el primer coeficiente en función de F de T de esta función que tiene periodo arbitrario y se opera de la misma manera reemplazo aquí obviamente que ya voy a saber cuánto es el periodo y resuelvo es muy simple lo que voy a hacer ahora es lo mismo con A sub n T sobre 2 pi por X es T entonces no me va a quedar F de T y acá el X lo voy a reemplazar y me va a quedar dentro de lo siguiente bueno ahora borro esto miren voy a hacer A sub A sub n era 1 sobre A sub n sobre pi la integral lo mismo al reemplazar todo en función todo lo que estaba en equipo por T ahora me va a quedar entre menos T sobre 2 y T sobre 2 la función va a ser F de T y acá me va a quedar coseno de n veces X pero X vale esto ya me queda coseno de n por 2 pi todo sobre T por T diferencial de X diferencial de X es 2 pi sobre T diferencial de T y bueno y acá empezamos y acá empezamos a reemplazar este 2 pi con este pi me quedan 2 y este T lo extraigo me queda 2 sobre T la integral entre menos T sobre 2 y T sobre 2 de F de T por el coseno y aquí aquí me queda 2 veces o bueno 2 veces n veces pi sobre T T es nuestra variable diferencial de T y ya tengo A sub n ya tengo A sub 0 y tengo A sub n de la misma manera podemos hacer con B sub n de la misma manera hacemos con B sub n y me queda 2 sobre T entre menos T sobre 2 y T sobre 2 de F de T por el seno de 2 n veces pi sobre T T y fíjense que acá me quedan entonces los 3 coeficientes A sub 0 A sub n y B sub n para una función F de T que tiene periodo arbitrario de cualquiera miren miren este detalle vamos a suponer que T el periodo T sea 2pi si lo pongo acá acá me queda menos pi y acá pi de menos pi a pi y acá me queda 2pi con 2pi se cancelan n veces T diferencial de T me queda la misma función que teníamos acá bueno lo que vamos a hacer a continuación es hoy no pero la clase que viene es encontrar los valores de la de la serie trigonométrica para periodos arbitrarios funciones que tienen periodos arbitrarios para funciones que tienen periodos arbitrarios lo único que tenemos que tener en cuenta es que este cambio de variante y después reemplazamos en las expresiones que ya teníamos y llegamos a las nuevas expresiones y se trabaja igual que hicimos el ejercicio de hoy haciendo solamente observando cuál es el periodo nada más después es lo mismo trabajar como es con X o trabajar con T como variable bueno hasta aquí hemos llegado vamos a continuar la clase que viene así que estamos ahora para las preguntas profe si señor como sería gráficamente esto lo que acaba de plantear esto de periodo arbitrario si bueno o sea es lo mismo mirá la idea de transformar es para la simplicidad de la resolución del ejercicio no el tema es así nosotros teníamos una expresión para funciones que eran de periodo 2pi a ver veamos yo tengo esta función por ejemplo como ya la hemos visto un ejemplo bueno tiene periodo 2pi entonces teníamos un desarrollo en furia pero que pasa si ahora tengo una función como por ejemplo esta que tengo acá que también es periódica esto es menos 2 esto es menos 1 está mal dibujado acá 0 1 2 3 vuelve a aparecer de vuelta es un tren de pulsos es un tren de pulsos pero y que se va repitiendo en el tiempo pero no tiene periodo 2pi si yo considero el periodo acá acá se repite acá se repetiría ahí se comienza a repetir bueno entonces si yo considero el periodo en este caso de menos 2 a 2 es 4 entonces con las expresiones que teníamos antes de descubrir no lo hubiésemos podido resolver en cambio con este cambio de variable el ajuste que hemos hecho lo podemos podemos encontrar o sea son funciones periódicas que se pueden representar mediante la experimentación de descubrimiento bien profe para que no se me preguntó si trataba de verla cómo hacerlo gráficamente a las reglas son distintas son funciones periódicas nada más que el periodo no es 2pi en el caso que sea 2pi la hacemos como lo trabajamos bien profe gracias y después obviamente que vamos a ver aquellas que no son periódicas bueno hay alguna otra consulta para hacer lo primero voy a dejar de grabar que no lo primero es que no se lo primero es que no se lo primero es que no